¡Bien! ¡Guau! ¡Guau! ¡I love you! ¡Buena a tres! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Un aplauso, por favor! ¡No, no, no! ¿A mí me quedó un pelito acá? No, no, no. Lo bomba que estás. Gracias. Vamos a desfilar, perdón, pero no puedo aguantar. Ay, yo me voy a desfilar con un ardente, por Dios. Vamos a desfilar juntos. 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7 y... 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7 y... Punta de pasarela. ¡Miráme! Para vos, vos, Gil. Tremendo. Y un shock a la cuenta. 1, 2, 3, shock. ¡En tu cara azul! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Vos haces de todo? ¿Vos haces de todo? No, 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 no. Por en serio, investigando, te haces... Pasaste por todos lados, hiciste todo. Modelo, periodista, cantate también. ¿Por qué ahora vamos a cantar a Alina? No, 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 no. ¿Qué es eso? Pará, Alina está en SportsCenter AM de... 11 a 12 AM a la mañana. El SportsCenter Night de 8 y media a 9 y media de lunes a viernes por ESPN. ¿Cómo va eso? Muy bien, muy contenta. Sí, son dos programas diarios. ¡Upa, un montón! Claro, a la mañana y a la noche. A la mañana y a la noche. Y nunca bajás la guardia porque salimos al mediodía y ya estoy hablando con el productor de la noche. Y los partidos que aparecen en el medio, bueno, ahora más que nunca. ¿Vos haces muchísimo de fútbol? ¡Lo sé! Por eso, vamos a hablar mucho de fútbol en este programa. Te reentiendo lo que te pasa. Los domingos no sé qué partido, mirá, me estoy volviendo loco. Pero antes de meterme en tu mundo, te voy a traer un ratito al mío y te voy a llevar a la banda. ¡No! ¡Pero entramos! ¡Hola, hola, hola! Banda Lina Lina Lina. Este lo usó Lourdes recién. Te lo dejó calentito para que lo... Yo puedo decir que usé el mismo micrófono que Lourdes para cantar. Exactamente, exactamente. Vamos a cantar juntos. ¿Pero vos estás seguro de esto? Sí, vos sabés que acá la magia sucede. Chicas, perdón. No, nada de perdón. Exactamente. ¿Por qué este tema...? Me lo voy a tomar. Lo que pasa es que esto después queda grabado. Va a quedar directo. Para la eternidad. Te va a dar alegría verlo. Pero contame por qué dijiste Send by Me. Send by Me. La elegí porque Martín Bossi tiene que ver. Bueno, bueno, bueno. Pero no es porque se lo dedico a Martín. A ver, ¿qué hizo ahora mi amigo? ¿Qué hizo? Estábamos filmando una serie. Sí. Era comedia musical. Sí, claro, nuestro. Que no tiene nada que ver conmigo. Y yo fui a actuar un personaje. Entonces me dicen... No, esa foto. El negro siempre elige la foto indicada. No, ningún japo. Ningún tarado. Ningún tarado. Terrible. Y entonces... Y entonces me dicen, ¿podés cantar? Por supuesto que no. Claro que no, chico. O sea... Claro que no. Claramente que no. Pero escuchá, y ahí el negro... Bueno, Martín, él es el negro en el grupo y yo la polaca. Me dice, polaquita, tenés que cantar. Y yo le digo, no sé cantar, Martín. O sea, no hay chances. Es muy difícil lo que hacen ustedes. Entonces fuimos con una profesora, Mirta Rualici. Exactamente. Que te ama. ¿La conoces? Yo sí, por supuesto. La amamos a Mirta. Y entonces dije, ¿qué tema? Y fue el primero que me salió porque lo había escuchado. Y quedó ahí. Y ahora lo hacemos de Mirta Rualici acá. Ahí está. Y le mandamos un beso grande. Para todo el mundo con Alina. Y lo cantamos juntos. Para vos, negro. Voy. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid, oh, I won't be afraid, just as long as you stand, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Oh, darling Oh, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Bienvenido oficialmente a una bonita Rosalía. Vamos a estar así reglado para allá. Sí, vamos a ir a la banda de las chicas. A ti, por favor. Dios mío. Ali, querido, ¿cómo te dicen? Ali, Alú. ¿Cómo es el color? ¿Cómo me dicen? Claro. Bueno, me dicen... En Rosario no me dicen. Mi familia... Te dicen Tata. Mirá cómo sabemos. Bueno, en el grupo... En un grupo soy la polaca. Sí. Que me lo puso Martín. Sí. Y Ali me suena mucho a Alicia a mí. Es verdad eso. ¿Viste que la Ali es... Es la Alicia, sí. Es la Alicia en Rosario. Y a mí es un artículo aparte. Claro, por supuesto. Pero bueno, acá en Buenos Aires me dicen mucho. Ali. Alí ya está ahí, pero quedó. Ali quedó. Y quedó. ¿Cómo es 20 años en el medio? En un medio donde era impensado hace 20 años que una mujer ocupara el lugar que estás ocupando vos hoy. Bueno, con esa pregunta yo tengo mis... Es cierto, hace 20 años era menos común, pero yo siento que el día que me dejen de preguntar, ¿no? ¿Qué se siente ser una mujer en un mundo con tantos hombres? Ahí me voy a sentir realizada. Claro. Como que lo logramos. Como que ya está. No, pero que no es una pregunta del hoy. Claro. Es una pregunta del pasado. Porque en ese momento, perdoname, pero era. Sí. Era. Era rompiendo, pateando paredes, puertas. Y había... Te permitían menos el error. Tenías que estar más en alerta. ¿Vos eras consciente de eso o no lo vivías con conciencia? O sea, porque viste que para ir uno haciéndolo y dice, che, bueno, ni idea. Hoy miro para atrás y digo, la verdad que qué arriesgada o qué valiente que fui. A mí me encantaba. Se me unían pasiones, porque yo soy una apasionada por el deporte. Me gusta mucho. Siempre hice teatro y de repente se me mezclaba el show, la tele. Después estudié locución, me recibí de locutora. Y ahí te viniste a Buenos Aires, ¿verdad? Y me vine a Buenos Aires cuando me recibí. Hice mi primer casting, que fue en ese momento en Fox. Yo tenía 23 años y quedé. O sea, fue el primer casting que hice. Yo me recibí, viajé, hice casting y quedé. Entonces, era el destino. Y es cierto, éramos pocas mujeres. Y sí, siempre en los primeros años mi sensación fue, yo no me puedo permitir el error. Porque un hombre, en ese momento, sentías que si alguien se equivocaba, bueno, puede pasar. Y vos, bueno. Ah, era un momento hiper machista. Me acuerdo. Como la mujer a la cocina. Digo, eran como los chistes que se hacían hasta en la televisión también. Sí. Como constantemente. Y más en el fútbol. Sí. Y de hecho había colegas que eran, no, las mujeres no pueden hablar de fútbol. Claro. Y eran colegas. Sí, sí, sí. Y, bueno. Les mandamos un besito. En este momento. En este momento. ¿Qué es lo más lindo que recordás como de esos primeros momentos? Como de decir, tomar un poco de perspectiva y decir, wow, mirá el lugar que estoy ocupando o con quién estoy trabajando. Y la verdad que yo estoy, donde estoy ahora siempre fue, la verdad yo estoy muy feliz con el lugar que ocupo hoy en la pantalla de ESPN. O sea, tengo un programa a la mañana, el otro que es en el prime time del canal. Afortunadamente los dos programas están bien posicionados. Sí, claro. Le va bien. Entonces, cuando uno ve el camino recorrido para esto, era un objetivo. O sea, estoy dentro de los que era uno de mis objetivos en mi carrera. ¿Hubo algún momento que pensaste en tirar la toalla? Nunca. No. Nunca. Y mirá que... ¿Se puso difícil por momentos? Hubo momentos donde me agarraba impotencia en ciertas cosas. O sea, yo me he llegado a sentar a pelear un contrato y preguntar, yo gano menos porque... O sea, yo hago lo mismo que el resto y gano menos por qué. Porque mi trabajo no es el esperado, que está perfecto. O es sumamente subjetiva esta carrera, vos te podés gustar. Sí, claro. O porque soy mujer. ¿Y qué te decían? Porque sos mujer. Y fue horrible. Esa fue mi peor reunión. O sea, y ahí yo salí de esa reunión con muchísima impotencia, pero nunca querer tirar la toalla. O sea, ¿seguís en contacto con esa persona? Sí, sí tomó conciencia de su respuesta y fue parte de ayudar a que eso también cambie. Espectacular. Redondo. O sea, se charló, o sea, había que charlarlo para decir, che, no, esto no está bien. Misión cumplida. Misión cumplida, lo logramos. Me encanta, me encanta. Vamos a seguir conociendo a Lina Ossi con las 10 al hilo, ¿verdad? Y por supuesto, están oficiadas por Leyva Joyas que compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 96.000 pesos el gramo de oro. Leyva Joyas, 50 años, brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. Muy bien, bien, salílo con Lina Moine. Primera pregunta, me interesa mucho. A ver. ¿Cómo se portó Maradona cuando estaban en Venezuela haciendo la entrevista? En Brasil, perdón. En Brasil, está Mundial 2014. Uy, qué lindos recuerdos. Tenemos video. Con Diego. Tenemos video. A ver, vamos a ver el videito. Yo sé que estás comprometida y pido disculpas, pero uno que es hombre y está delante de un bombón así, tampoco puede dejar pasar la oportunidad. Escuchame. No estás mirando nadie. Yo soy, yo soy, por acá, corre sangre. Entonces, ¿verdad? ¿Tenemos permiso para soñar ahora? Sí. No sabés lo que estoy soñando yo. No te das una idea. No te das una copa. No te das una idea, me estoy soñando yo. Dios mío. Con la copa y todo. Qué recuerdos, qué divino. Qué divino. Por favor. O sea, es como que para mí no se fue. ¿Por qué? Encima, soy vecina de Claudia Villafañe. No te puedo creer. Nos vemos siempre en el ascensor. Claudia es un amor. Le mando un beso enorme. Diego estaba muy bien en ese mundial. ¿Vos viste? 10 años. O sea, físicamente impecable. Estaba lúcido. Pero para mí es eterno. ¿Fue el momento más importante de tu carrera ese para vos? ¿Vos sabés que, bueno, a mí me pasa eso. En el momento no... Es mi carrera, es mi profesión. Es parte de y no tomo magnitud. Y después digo, cuando ya no está, digo... Y esa nota empieza a circular el día que Diego se va. Y ahí empecé a tomar magnitud que le había hecho un mano a mano a Diego Maradona. Y fue la nota más difícil de mi carrera. Porque cuando nos sentamos y lo charlo con los productores es... ¿Qué le preguntamos a Diego? ¿Qué le preguntamos a Diego que no le hayan preguntado otros? Y bueno, después, esto que hacía al aire, hemos tenido charlas divinas con Diego. Con salidas increíbles de Diego. Dando Diego consejos del amor y de lo que era el amor. Y de la carrera que yo había hecho. La verdad tengo recuerdos hermosos. Hermosos. De ese mundial. Hermoso. Arrancarlos y salió. ¿Recuerdas?